¿Qué es el programa de maestría en Ingeniería Mecánica? Quiero invitarlos a que se unan a nuestro programa de maestría en Ingeniería Mecánica en su línea de profundización. La profundización la hacemos en cuatro líneas fundamentales, que son el diseño, el control y la automatización, los materiales y los procesos de transformación de los mismos, y la energía y la mecánica de fluidos. Es esta la oportunidad para que ustedes aprovechen los avances que se han logrado en estas materias y que aquí en la universidad estamos trabajando en la punta de estos temas. Entonces es la oportunidad de actualizarse, es la oportunidad de aprender de estos temas y luego retribuir todo este conocimiento a la sociedad. De esta forma los invito a que se unan a nuestra Facultad de Ingeniería y a la Universidad de Antioquia.